¡Hola amiguitos! Pong te buscan cantar hijos de Ani y Eva, yo soy Karen y este es el co-reprenta o así para los nacos del amigo peludo y yo les quiero presentar a mi mascota porque yo soy su pinche amadora, así que Daniel ve para acá, chingado. ¿Por qué yo? Porque tú eres mi novio y eres un hombre y eres el perro y el gato de las mujeres, pero tú eres la excepción, tú eres un perro, un chango y un perrito. Y la primera pregunta es, ¿cómo se llama tu mascota? Él se llama Daniel, pero todos le dicen pingu porque parece pinche pingüino porque camina con las patas abiertas. ¿Qué tipo de mascota y qué raza es tu mascota? ¿Es un ser humano? Soy el macho. Ajá. Por lo tanto es un perro y mi gato, mira. Dame, dame un beso. ¿Quién? Ay. ¿Cuánto tiempo llevas con tu mascota? Llevamos dos años, tres meses juntos. Los mejores en mi vida, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Alguna personalidad extraña de tu mascota? Aparte de su nariz, su gordura, sus lonjas y su cabello, nada más extraño que él. ¿Quién es el pasatiempo de tu mascota? Edita los videos de Freak Show, escribe guion de los videos de Freak Show, edita los videos de Guns & Vloggers, escribe los guiones de Guns & Vloggers y también los de Kike de Whatever Forever, porque es nuestro pinche gato. Sí, sí, es cierto. ¿Por qué apodos llamarnos a tu mascota? Pues le decimos bingu, gordo, negro, chaparro, narizón, narigonzo. Dime Kike. Gordo, pendejo, estúpido. Y bueno amiguitos, ¿cómo? Ay, no quiero, chingada, la gente quiere ver nalgas. Y bueno amiguitos fangs, esto fue todo por el video de hoy, gracias por habernos visto. Recuerden regalarnos un like y suscribirse aquí abajito, comenten algo bonito. Y vean los demás videos, sé que quieren ver culo, pero pues también no sean culeros si ven los demás. Y le mando un bonito saludo a VapenPlayer. Recuerden que subimos videos martes, jueves y domingo a las 7 de la noche, hora México. Y nos vemos en otro video amiguitos, gracias. Adiós. 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 Adiós.